Queremos que digas unas, unas palabritas, ya, para el público. Empieza a hablar. Chelly, te amo, mi hija. Dile, ¿por qué andas así, maquillito? Por sí, porque te amo, no mames. Ya deja tu puto pinche cabeza de ver, por... O lo mato otro mundo, ¿qué te conoces? Dile que le vas a pintar la cabeza a la verga. No, a ver, está con el toco se va a merda, pico, güey. Dile que andas bien pedo. Lo mato, güey, yo lo mato, güey. ¿Qué le haces, no más? Lo mato, güey. Es que no tiene la cabeza. La chile, me da en la cabeza, güey. Chelly, por cierto, hay un babo. Dile que la amas, güey. Ayuyuyo. Toma chile, güey, machín. Toma chile. Dile que la amas, güey. Dile que la amas a la Chelly, güey. Che, te amo como mi vida. ¿Qué más? Vamos, mamá, ¿qué te lo que está diciendo? No, no en palabras más, machín. ¿Cuánto quiero esquiar? Tengo el número. Time, 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 time.